TED es una organización sin fines de lucro, dedicada a ideas que vale la pena difundir. A través de sus charlas, los más destacados pensadores llevan inspiración alrededor del mundo. Sin embargo, en Latinoamérica, TEDx aún está lejos de la gente común. Entonces, ¿cómo hacer para que las ideas de TEDx lleguen a la cabeza de toda la gente? Recurrimos a los únicos oradores capaces de mantener a sus oyentes pegados a sus sillas. TEDx presenta... Walter Romero, Sandro Rocha, Gustavo Salgado, Naxley Artig y Michael Echeverría. Invitamos a 60 peluqueros y estilistas a las charlas TEDx en Buenos Aires. Durante 6 horas, los peluqueros escucharon ideas que vale la pena difundir. Después, hicieron lo que mejor hacen. Hablar. El tiempo promedio que un cliente está sentado en la peluquería escuchando a su peluquero es de 40 minutos. Un detalle importante, la distancia del orador a la oreja del oyente. Hola, buen día. ¿Vos sabés que es TED? La verdad que no. TEDx es una organización sin fines de cultura. Y el objetivo de difundir ideas. ¿Ves así como el agua? Que vale la pena difundir. Este año estuvo Leo McLean. A los 40 años se dedicó a escalar. Esta persona no es un escalador profesional. Llegar al monte de... Si nosotros podemos, podemos. Cuando uno quiere, puede. Un español, Estefan, no recuerdo el apellido. Estefan Grueso, habló de las movilizaciones. Cómo se autoconvocaban. Mediante internet. Como catalizadores de estas proténeas. Estar en contra de la violencia que ellos estaban sufriendo. ¿Conocés a Facundo Mane? Cómo está dividida la cabeza, pero del lado de adentro. La estética es muy... tiene que ver con la emoción. Es que me motivan el ser humano. Acá tenía los sentimientos y acá tenés una cana que no me gusta. ¿Cómo te vas viendo ahí? Más de 100 personas en un auditorio. Entonces yo a vos, a través de TEDx. La idea de Lupe Luqueros tuvo resultados preciosos. Interesante eso, ¿eh? ¿Y qué tal? Los peluqueros se convirtieron ignoradores de TEDx. Transformando la cabeza de la gente por fuera y por dentro. Cambiando las charlas superficiales de peluquería por verdadero contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!